El show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero en Los Noticieristas. María Luisa, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Omar. Qué gusto saludarte esta mañana, pues ya lista con la información de los espectáculos. Escuchamos. Fíjate que les quiero platicar, no está, esta no es muy buena noticia acerca de Pablo Lail, este actor originario de Mazatlán que lamentablemente él tuvo una situación muy delicada en Miami hace ya casi cuatro años cuando le propinó un golpe a Juan Ricardo Hernández, un cubano de 63 años, que lamentablemente a los días perdió la vida. Esto es algo que le ha costado bastante caro, él se mantuvo en arresto domiciliario durante todo este tiempo y desde el pasado mes de octubre ya se encuentra en prisión, habían ido posponiendo una y otra vez, la audiencia se hizo un juicio, en fin, no daban tampoco una sentencia y por fin, el día de ayer hubo un encuentro ya en este juzgado y se dio a conocer la sentencia que pasará cinco años en prisión y ocho años de libertad condicional. Así lo informó la jueza Marisa Tinkler, quien sentenció a Pablo Lail por homicidio involuntario con ocho años de libertad condicional. Aquí la duda es, la gente dice, ¿le van a contar el tiempo que ya tiene en este proceso? Se dice que cuando estaba en arresto domiciliario, pues que no le contaría, que le contarían solo estos meses. Los abogados de Pablo Lail están buscando apelar esta sentencia, vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, porque la familia de Juan Ricardo, ellos siguen pidiendo lo máximo y bueno, aunque Pablo Lail el día de ayer ante ellos pidió perdón, dijo que él se duerme y despierta pensando en esto que sucedió y también que espera que esta situación que a él le pasó, pues le sirva también a los demás. Él además de los ocho años de libertad condicional deberá tomar clases de resolución de conflictos y manejo de la ira. Aquí lo que me sorprende mucho siempre es como dicen, no se le ve arrepentimiento. ¿Cómo con esa facilidad pueden juzgar a una persona y decir que no se le ve arrepentimiento ante esta situación que está viviendo? Y bueno, pues lamentablemente ahí está la sentencia ya de Pablo Lail, que veremos qué es lo que sucede en los próximos días, si los abogados deciden apelar o qué es lo que pasa. Y hablando de otros temas ya más amables, les quiero compartir acerca de la quinta estación, esta agrupación que se diera a conocer por allá en el año 2000, originarios de España, donde Natalia Jiménez, la vocalista, es cuando se da a conocer acá en México, que actualmente ella ya tiene una sólida carrera en solitario. Pues había estado mucho el rumor de que podrían reencontrarse y ella lo quería informar hasta más adelante, pero debido a que ya les querían aguadear la fiesta, pues dijo, voy a decirles que sí, pero será hasta el próximo 2024, cuando la quinta estación esté de regreso. Ustedes recordarán el tema, el sol no regresa, solo por mencionar algunos, así que creo que será un gran acierto, y más ahora que están tan de moda los reencuentros. En otros asuntos, les platico que el diseñador de moda Paco Rabanne falleció a los 88 años el día de ayer en Francia. Diseñador de moda, perfumista y empresario Paco Rabanne murió en su casa en Francia y bueno, pues él deja este gran legado, sus perfumes, la ropa y todo esto, descansa en paz Paco Rabanne. Y Gloria Trevi ha dado mucho de qué hablar, ya que ella se encuentra en España y en un programa ella confesó que Sergio Andrade la aisló de todo y de todos. Ella dice, es por primera vez que ella comparte detalles de esta relación con el controvertido productor, con un presentador español que se llama Risto Mejide, donde por primera vez ella relata cómo fue su relación con Sergio Andrade. Ella dice que tenía 15 años, que a los 15 años es muy fácil enamorarte, sentir que estás con el rey Midas. Ella dice que ella sentía que estaba enamorada del espejismo que Sergio Andrade le mostró. Sí dice que mantuvieron una relación, pero cuando él empezó a tener relación con las otras chicas, ellos ya no mantenían una relación. También habló de algo bien delicado, como lo es el caso de su hija Ana Dalai, que ya el lunes les tendremos más detalles al respecto. Aquí lo que me llama la atención es que ella cuando va a España, sí, habla mucho, da entrevistas, cuenta su historia y aquí en México apenas si quiere hablar y de su vida personal jamás. Pero bueno, hasta por fin hablando de esta situación y más en estos últimos meses que ha dado mucho de qué hablar y se está retomando mucho esta situación que ella vivió de la trata de blancas. Así que pues ahí estaremos atentos de Gloria Trevi. Y también les platico acerca de Marc Anthony, que se casó el pasado fin de semana de una manera sorpresiva, porque sí fue bastante rápida esta celebración, esta boda con su ahora esposa Nadia Ferreira, esta chica que apenas va a cumplir 24 años, pues ahí existe el rumor de que podría estar embarazada de cuatro meses. Así lo dijo el conductor Alex Rodríguez de Siéntese Quien Pueda, quien dice que sí, que por eso es que ella traía un vestido más holgadito. Y bueno, pues el amor no se puede ocultar, al igual que un embarazo que sale a la luz tarde o temprano. Así que si fue por eso, pues qué maravilla, ¿no? Lo importante es que están enamorados, están felices y yo creo que eso es lo que vale en esta situación. También les cuento que se lanzó un disco exclusivo de duetos de Valentín Elizalde para celebrar su cumpleaños, que fue el pasado primero de febrero. Valentín estaría celebrando 44 años y el disco se llama El Vale por Siempre Volumen 2. Está disponible en la plataforma de música de la mano de Fonovisa Records. Cuenta con 17 canciones. Hay duetos con Calibre 50, con Jorge Medina, Horacio Palencia, Arrolladora Banda El Limón, Banda Fortuna, Banda Carnaval, entre otros. Ha recibido comentarios a favor y en contra. Hay quienes dicen, qué padre, qué buena onda que hagan esto. Hay quienes dicen, están echando a perder las canciones. Y bueno, como siempre, pues para todo hay gustos. El día de mañana se va a llevar a cabo la edición 65 de los premios Grammy. El llamado premio americano y Beyoncé es de las máximas nominadas. Ella, a lo largo de 30 años de carrera, tiene 28 gramófonos. Ha ganado 28 de estos premios. Y mañana podría romper su propio récord, ya que ella tiene nominaciones a disco del año, a canción del año, también mejor disco bailable electrónico, grabación del año, canción del año por Break My Soul, entre otras. Si ella se gana cuatro de estos nueve premios que tiene, bueno, pues estará rompiendo su propio récord. Así que muy bien por Beyoncé, que seguramente va a brillar mañana en la entrega de los premios Grammy. Y el lunes ya les tendremos más detalles. Y en punto de las nueve, la gente de Culiacán, los invitamos a que no se pierdan Vibra Kids, el programa de los niños de Sinaloa. Regreso contigo, Omar. Bien, muchas gracias, Marielisa. Muy buenos días. Buenos días. Los espectáculos en los noticieristas.